Bien, en la misma actividad 5, dice que ahora vamos a copiar las palabras. Son las mismas palabras que estuvimos viendo el día de hoy y que nos permitieron leer para conocer a nuestra familia. Ok, entonces los que no cuentan con las copias, papás, copiamos estas palabras. Y ahora el niño con su lápiz va a copiar las palabras que tenemos aquí. Vamos a empezar con familia, la F es una letra larga que va arriba. Recuerda que si tu hijo no hace bien la grafía de las letras, tienes que borrar y volver a repetir. Familia, vamos leyendo. Mamá, recordemos que el acento va con rojo. Y así sucesivamente vamos a ir copiando cada una de las palabras que están aquí repitiendo lo que dicen.